Muy buenas a todos y bienvenidos otra vez a Let's Go Pikachu Vamos a continuar un poquito Que me pegan en boleas grabando el Assassin's Creed Odyssey Odyssey era, ¿no? Si, el Origins fue el que no termine nunca de grabar En fin, vamos a continuar A ver, ¿qué tenemos por aquí? Uy, ¿por qué lo deía a los Pokémon? Ah bueno, si, esto si, os lo quería enseñar He estado leveando Yo que se Pero capturando Pokémon, ¿vale? Pero tampoco mucho, yo que se Para que veáis un poco lo que tengo Un poquito nada más, ¿sabéis? Que por cierto, debería transferirlos todos Lo que pasa es que me da toda la pereza del mundo Salvo uno que es, creo que es este ¿Era este? No, ¿cuál es? Buah, calla Así me pegan en bolea Creo que lo puse como favorito o algo así Le puse favorito Vale, sí, este es Este Que es el El Shiny Que yo creía que lo voy a tirar Tomás por culo Pero no, pero anda que no es feo de huevo Ni nada Pero en fin Vamos a tirar todos los demás Vale Transferir al profesor Transferir 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 Toma Ey, solo puedo 30 Toma Pues me van a faltar, eh Voy a tener que hacerlo en varias veces Vamos a quitarlos Pues igual los growlites Sí que los paso todos de una, eh Los geodudes Ya no lo tengo tan claro Transferir Te agradezco tu logra la elección La investigación va viento en popa Gracias a ti Si mis cálculos son correctos Me has enviado ya 38 growlites Te mereces una recompensa Calamelo en músculo Tío Eso no era lo que quería 78 Pokémon Le he enviado ya Vale, vamos a empezar Con los geodudes Por cierto Esto es porque no se los he enviado Toma Toma Ah, están por PC Digo, ¿por qué cojones Sale un 2000 Un 300 y pico Y todo eso? Están ubicados por PC Porque le cambié la vista No entiendo todo Toma 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 Todo haciendo cadena, eh Lo que pasa es que igual Me paré un poco Porque dije Igual me lo estoy gozando un poco A la hora de Chachi Me has enviado ya 40 growlites Te mereces una recompensa Calamelo aguante Calamelo músculo Vale Me has enviado 108 Pokémon No me dicen nada de los geodudes, tío Te envía un huevo Ah, vale Todavía me quedan por enviar Geodude 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 Esto debería haberlo hecho con el mando En vez de con la Pokéball Porque creo que me voy a cargar el stick De la nariz en masa Porque yo veo que Si por algún lado tiene que morir La Pokéball esta Tiene que ser por el maldito stick Porque no Toma Siempre he herido dos veces No sé muy bien por qué Vale Pues este Este ¿Por qué van estos Si está por PC? ¿Por qué van estos Y van Delante de estos últimos Tres Van Wither? No lo entiendo Toma El envío No entiendo nada En fin Vamos a lo que íbamos Eh ¿Qué más tengo por ahí? Vale Continuemos Vale Conseguimos pasar Y estuve aquí leveando Me hice también esto A la mayoría de estos Así que vamos a continuar Hacia el pueblo Hacia el siguiente pueblo Que si no recuerdo mal Teníamos que Eh Ir a rescatar a Kubone No hace falta Déjalo estar No creo que me hagan falta Más colonias por ahora Déjalo estar Que bastante tenemos ya Esto también me los hice a todos Por levear un poco y tal Así que si no me equivoco Buah ¿Qué hago? ¿Cruzo por aquí o por ahí? No lo sé Están por cierto Tanto Ibizar Como Wartortle Como Charmeleon Están para evolucionar ya O sea Que en la siguiente vez Que suban de nivel Van a evolucionar todos A Venus Charizard Y Blastoise Que lo sepáis Mira como único El Charmeleon Con su cara de cabreo Siempre con cara de cabreo El tío ¿Qué vamos a hacer? Enfrentándonos al Team Rocket Bien Ah vale No que tengo que subir más Vale Pues Vayámonos Ti-ti-tin-tin-tin Ti-ti-tin-tin-tin Ti-ti-tin Ti-ti-ti-tin Ti-ti-ti Coño Y luego quiero una mierda Que es lo mejor de todo Toma un porígon Un porígon así En plan salvaje Termino de encontrar algo Entre la vegetación Vaya Lantano plateada Chachi Vamos a pillar el porígon ese Si se deja Claro Que eso va a ser otra A ver si me acuerdo Cómo se lanzaba la pelotita Que hace unos cuantos días Que no juego Creo que tengo una ligera idea De cómo iba esto Apuntar Coño que rápido se mueve Ahora Tus muertos Joder ¿Dónde ha salido la pelotita? Toma Un excelente Cómo se te queda el body Porígon Que luego se me va a escapar Pero bueno Toma Se ha quedado Tenemos un nuevo amiguito Ya está Porígon atrapado Vale Excelente Pokémon nuevo Bonos de técnica Me ha faltado haberlo capturado La primera vez Ha estado de putísima madre Pero no Los datos de polígon Se han registrado Se creía que sería El único Pokémon capaz De volar por el espacio Pero aún No se ha visto A ninguno Que lo haya conseguido Bueno Pokémon virtual Por el espacio Se refiere al ciberespacio Creo que era inicialmente Se referían a eso Pero yo no me acuerdo Vale Ciudad azulona Tenemos dos misiones Hacer el gimnasio de azulona Y ganar al team rocket Que está aquí Si no ¿Era aquí? Sí Que es aquí Mira Filtrapilla Me han encargado Vigilar este cartel Como veo que te gusta Eso de tocar las narices Al personal Te vas a enterar Simplemente me dices Que no Me pegas un empujón Para atrás Y se acabó Es que no sé Esto Sacas Pokémon Y luego sales huyendo Raticate Que asco A ver El Raticate Se da nivel 30 Y Warthorter El nivel 44 Igual no le dan Igual no pasa mal Y todo Toma un mordisco En tu cara Toma Ha usado mordisco Me vas a copiar ¿Dónde vas campeón? No tiene nada que hacer Toma otro Warthorter Usamos mordisco Toma Toma Y encima le hace el crítico Ahora No se lo podéis haber hecho antes En fin Avancemos Nuestra aventura Pokémon Y siempre un Pokémon Tío Dos Pokémon Es que es súper triste Macho Salvo los líderes De gimnasio Todos los demás Tienen basura A este paso Se acabará descubriendo El pastel Y Tokiski Va a enterarse De la ubicación De nuestra guarida Tengo que avisar Al jefe Anda Parece que hay un botón Secreto detrás del cartel A ver ¿Qué ocurre al pulsarlo? Toma Un fuerte estreno En algún lugar De esta planta Y están al lado Los otros dos Que se la pela O sea Ven que alguien ha abierto Y que me cuelo yo Y se la pela Vale No me acuerdo nada De este De este entorno Pero nada Nada Vale Crucemos por aquí un momento Que he visto una Pokémon Sé que necesitaba La llave de un ascensor Me suena Tres caramelos Músculos Chachi Para poder abrir esto No Esta es la salida Además Ahora que me acuerdo Quiero hacer Los menos combates Posibles Si puedo esquivar Alguno Pues mira Eso que no llevamos Bueno Luego puedo registrar Toda esta zona O sea que Podríamos hacerlo luego Vale Vamos a hacer Algunos combates Que no me van a quedar Más huevos Que hacerlos Si o si He oído que Con el visor Silp Se puede ver Fantasmas Buena Gracias por la info Si te vas a la torre La banda También puede ver Fantasmas Lo que no sabes Lo que son Que son mayormente Eh Ghastling Hunter Y Gengar Algún Gengar habla Por ahí Toma Un Wartortel Que lo hubiera imaginado Si ni esto Contra psíquico No se como iba esto Wartortel Usa Mordisco Toma Es super eficaz Vale si Y no puede hacer Ningún ataque Me parece perfectísimo Pues toma Un placaje En tu cara Hay Wartortel Y placaje Toma Hasta luego Hymno una bruto Tiene uno o dos Tendrá dos Para variar Wartortel Leve Lupe Así que se va a convertir En Blastoise Ya os lo digo yo El resto del equipo Gana punto de Oh Charmeleon sube de nivel Pues Charmeleon Y Charizard A la vez Vamos a dejarles evolucionar Wow Anda Wartortel Está evolucionando A Blastoise Toma Tengo un pedazo De tortuga Gigante O algo así Con dos cañones En el caparazón Los datos de Blastoise Se han registrado Tras fijar el blanco Ataca Disparando un chorro De agua A una presión mayor Que la manguera De un bombero Toma Le toca a Charmeleon Anda Charmeleon Está evolucionando Charizard Te elijo a ti Realmente Si quisiéramos Mantenerlo Como en la serie Solo debería evolucionar Charmander Todas las veces Los demás No deberían evolucionar Nunca No, bueno Tu Charmeleon Ha evolucionado A Charizard Cuando exhala Fuego abrasador Las llamas De la punta De su cola Se avivan Y adquieren Un intenso color rojo Toma ya Charizard Quiere aprender Ataque Ala Claro Antes no podía A ver Sustituir un movimiento Podemos quitarle Placaje Furia Dragon Cuchillada Girofuego Girofuego Que daño tenía 35 Y este 40 Cuño Que más daño Este Y más precision En las cuas Cuchillada 70 100 Ráfaga De furiosas Ondas De choque Aquí quitan 40 puntos De vida O sea que A niveles altos Esto vale Para una mierda Olvidar Este movimiento No tenemos Ataque activo Dragon A tomarnos Por culo Olvidó Furia Dragon Y aprendió Ataqueala Vale Ahora había un camino Bueno Y uno malo El bueno Creo que era este Vamos a pillar La pokeball Esa de la derecha Toma 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 Creo que primero Hay que bajar más Antes de subir aquí arriba Pero bueno Vamos a mirar un poco A ver que encuentro Ha salido Una pepita Toma Pues dinerico De free Vamos a ir más rápido Así Más rápido Bien Perfecto Vamos a ir por aquí Ahora vuelvo Para atrás Pillamos esto Mete descanso Chachi Por aquí Y ahora Esta va para abajo Y esa va para arriba Por esta No Entiendo Ahora tengo Para ir para acá Ya tengo que ir A la de abajo ¿No? Para ir para la zona de la izquierda Que quiero ver que hay por ahí Vale Sí Ha salido un bote Oh Más pep Chachi Solo que para las habilidades especiales No vendrán bien Las tochas De verdad Ah Mira Tengo que salir Para atrás Más pep Chachi Vale A ver Vamos a avanzar Pero yo creo Me estoy confundiendo Aviso Me suena que tenía que llegar Me suena que tenía que llegar Más abajo Pero quiero comprobarlo Por si acaso me equivoco Vale Ahora es por aquí Hemos quedado Para acá a la izquierda Uy Casi lo de al que no es Y ahora por aquí Y ahora aquí debería estar el ascensor Pero no podría cogerlo Vale Aquí está el ascensor Pero no puedo cogerlo Parece que falta una llave Vale Exactamente Falta la llave del ascensor Vamos a ir por aquí A ver que hay Me la tiene que dar un tipo de estos Pero creo que es un tipo de los de abajo No uno de los de aquí arriba ¿Por qué has venido aquí? Porque quiero Y porque puedo Básicamente ¿Te parece bien? Y porque habéis robado un cubone Malas personas Reclusa del Team Rocket Sacó a Voltor Pues te voy a sacar un Blastoise ¿Qué te parece? How do you rest the body? Y este Blastoise te va a hacer Rayo burbuja No vamos a hacer un mordisco Que haremos más pupa Digo yo Toma Vale A tomar por saco a Voltor Voltor Blastoise ha ganado 199 Vaya miseria de experiencia Así vamos mal Ya te digo Sobre todo vosotros Yo voy de puta madre Hiperpoción Chachi Bueno es tener estas cosas Y aquí tenemos Coño Cinco superval Chachi Me piro Aquí no hay más que hacer ahora mismo Tenemos que seguir bajando Como yo suponía Vale pues Tenemos que salir por aquí Tenemos que coger esto por acá Bajamos Tendremos que comernos algún combate Seguramente Sí porque quiero coger esto Y porque el ascensor Se podía coger Aquí estás Ya nos han avisado Los de arriba De la presencia De un mocoso Que me parece Super curioso Que así Te gankean En plan Se te tiran encima O sacaron una pistola Y sacaron la tontería A ver O sea Tiene que haber armas En este mundo Seguro No creo que solo tengan Los Pokémon Como tal Blastoise Hazle un rayo burbuja Anda Rayo burbuja Toma En tu puñetera cara Golbar Coño que ha sobrevivido Usando Usa niola Que era niola Baja la precisión Toma ¿Cambias de características De qué? Toma un placaje Pues listo ¿Qué cambias de características Ni que me dices? Toma Cabezazo en la cara Golbar lo tiene que tener Jodido Para lo que viene siendo Comer O sea O bebe sangre como murcielago Que es Y lo Uh Que se viene Venusaur Is coming Vale Evoluciona Ibisar Me gustaría que Pidgeot Subiera también de nivel Pidgeotto Subirá a Pidgeot Toma Venusaur Enhorabuena Tu Ibisaur Ha evolucionado A Venusaur Chachi Los datos Han registrado La flor que tiene En el lomo Puede recoger Los rayos solares Para transformarlos En energía Hace la fotosíntesis Eso no era con las hojas No se lo quiere aprender Danza pétalo Eso que me dices Es Sustituir por Buah Es que ya Como no le quite Drenadoras A ver Danza pétalo Lanza pétalos De 2 a 3 turnos Y acaba confundiendo Al atacante O sea El atacante soy yo Me confunde en mi Lático cepa 45 Joder Tiene un huevo de daño Me ha quitado Drenadoras Y voy a ponerme Danza pétalo Hostia 120 de potencia Es una burrada Solo quería coger esto MT pulso Sombrío Interesante Eso creo que lo pueden Afrender los fantasmas Si no me equivoco ¿Por aquí hay algo? Si Ha salido Un revivir Toma No me va a hacer falta Creo yo A ver Por aquí tenemos Dos caminos A ver ¿Cuál es el bueno? Vamos a probar Con este No me acuerdo Del todo Los caminos Vale ¿Quién es para coger Aquel objeto? Velocidad X Esto me sobra Pero vamos A la bestia Creo que es este Bueno ¿No? Sí Correcto Buah Hace tanto tiempo Que no hago Oh No me he dado cuenta De ese tío Por tu propio bien Deja de meterte En los asuntos Del Team Rocket Sí bueno Sí bueno sí Seguro no Mejor sigo dando por culo Que siempre es mucho más divertido ¿Dónde va a ir a parar? Ratata Me cago en ti ¿Me sacas una rata de mierda? Espérate Que te vas a cagar Te saco una tortuga gigante A ver quién gana Se tira la tortuga Encima de la rata Y saco la rata Mordisco Bocado a la rata A tomar por saco Vas a cambiar de Pokémon ¿Verdad? Perfecto Va a usar a Voltor ¿Quieres cambiar de Pokémon? Joder Quería sacar a Piggy Pero voy a cambiar Por Venusaur Quiero probar eso De la Danza Pétalo Voltor Te elijo a ti Vale Danza Pétalo Tírale Qué bonito Y cómo muere Se ha debilitado Chachi Buena Uf Me has machacado No Para nada Para nada Para nada Vale Tenemos esto aquí Hiperpoción Chachi Bote de más PP Toma ya Hombre Hola compañero Dame la llave ¿Cómo dices que el ascensor no funciona? Muajajaja Pues claro que no Como que la llave la tengo yo Pues vale Pues me la vas a dar Ahora mismo coge la llave Y se la come Y ya está Y se acabaría la tontería Saca a Grimer Coño Qué bicho más Voy a ponerme a A Pidgeotto En la primera De De primer Pokémon En la siguiente Porque si no No hay manera de entrenar con él Siniestro contra Veneno No sé cómo va Porque en la primera temporada Siniestro no existía Coño Utiliza Fortaleza En serio Eres un metapod A partir de ahora Buena Si igual sobrevive Me ha visto el agua Toma Si eso es una gotilla Has tirado un escupitajo No A ver Pistola a Montez Molada Pero eso no A ver Cuando eres Quirtle Vale Cuando eres Warthorhtel Ya no Joder Podrían cambiarlo visualmente Pero eso es Le ha echado una gotilla Y ya está Vale Pero vas listo Si crees que te la voy a dar Así como así No quería llegar a esto Pero me has obligado A tomar medidas drásticas Y no puedes Meterle un rayo Con Pikachu Y dejarlo inconsciente O algo Allí va Coño Me la han lanzado ahí arriba Ya era como coño Llego allí Esto no ha pasado En el anterior Ja 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 A ver qué haces ahora Sin la llave Listillo Sin ella Es imposible llegar Hasta donde está el jefe ¿Te crees que puedes Hacerte con ella Así de fácil Lumbrera Vale Y si No se puede subir Pikachu Aquí No puedo lanzar a Pikachu Aquí arriba No vas a conseguir La llave en la vida Chaval Será mejor que desistas La única forma sería Que te paras por el muro O algo así Pero eso es imposible Aunque ahora que me fijo Tu Pokémon parece bastante ágil Y te lo señala el juego En serio Vale Ya tengo Ya sé dónde tengo que ir Porque el sueño Me lo ha indicado Si tuviese algo Sobre lo que subirme Tal vez podría llegar hasta ahí La silla ¿No? Vale Vale Parece que podría usar Esta silla como apoyo Dime que llevo a Pikachu Dime que voy a Una dosis Alejo Toma Ya no Pikachu Qué bonito Ayuda a tu compañero A recuperar la llave Que el recluto ha lanzado Madre mía Que llevamos a Pikachu Muy Qué bonito Aquí hay algo Jefe ¿Qué hace aquí ese Cubone? Mis espíritus que se les ha metido En la cabeza Traerlo aquí Desde la torre Pokémon Ese grano que luce Es formidable Podríamos hacer que evolucionara Marowak Y llevarnos un buen pellizco Vendiéndolo Corre Pikachu Hay que salvar Ah mira Tengo que salir por aquí ¿Cómo está esto? Pika ¿Y por qué lo pone un... O sea No podría haber hecho la animación Toma Qué único Pikachu Cómo corre Toma Ah vale Que ni siquiera puedo hacerlo yo Tiene que hacerlo Pikachu solo Vale Guau He grudado Llave del ascensor Conseguida ¿Qué ha sido ese ruido? Yo también lo he oído ¿No será Un intruso? Pika Grrr Grrr Va Solo son las tripas de Miaud Menudo susto El persian del jefe Mola un montón ¿Verdad? Ya te digo Además con sorpresa Hacer retroceder al rival Encima de Chulo Fuerte Vale O sea Te está enseñando Que puede haber problemillas ¿Serio tienen que poner esto en negro? No podría haberme enseñado Pika ha hecho regresar Y te ha dado la llave del ascensor Bien Vale Pues nada Ahora solo tenemos que subir Que hayamos visto más o menos Cómo se hace De paso Podemos coger El objeto este Camero Raro 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 Vale Vámonos Por aquí Vamos para arriba Y el camino para llegar al ascensor Era por aquí Toma 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 Era este Ahora Ahora era Este Podríamos haberlo hecho más fácil Yendo por arriba Pero bueno Bueno Supongo que no Supongo que estamos obligados A hacerlo de esta manera Ahora por aquí Y para abajo Yo no sé por qué Este último Turbo De estos raros Vale Tenemos el ascensor Y vayamos al Sótano 3 Entiendo que tiene Ha de ser Y el 1 es el de salida El 2 es en el que estamos El 3 tiene que ser A donde queremos ir ¿No? Sí Correcto Aquí es a donde queremos ir Pero si tú eres el mocoso Del monte Moon ¿Se puede saber Qué pintas aquí? He venido a rescatar a Kubone Quiero unirme a vosotros ¿Puedes unirte a ti en Roque? ¿En serio fantástico Contigo De nuestro lado No habrán Espera ¿Me estás tomando el pelo? Que sepas que no vamos a dejar Que te acerques Ni un milímetro más al jefe Vas a pagarnos Por lo del fósil Niñato Vale Jesse James El Team Roque Despega la velocidad ¡Hombre! Ya han evolucionado ¡Bien! Los míos también Madre mía No te he puesto psíquico ¿Verdad? Se me ha olvidado ponerte psíquico ¿Verdad? Soy así de espabilado Vale Burbuja A este Y Tiene psicohonda Que hace algo de daño A los de veneno Si no consigue clavar Si no consigue clavar balasto Y se con... Ah no Es más rápido Toma 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 ¿Qué? Psico rayo era fuerte O sea Los ataques psíquicos eran fuertes Contra los venenos Antiguamente Ahora no sé Cómo está el tema Por lo que veo No Vale Bicin ha usado residuos Que se los echa A mí Y me lo ha envenenado Se sacaba ¿No? Mío ha sido envenenado Me caches Y quita punto de vida A mí Mordisco Pues ahora este mismo Es que me da igual Y... Psicohonda No sé Ha funcionado bien Antes de adique ¿Por qué no? Psicohonda Antes era súper efectivo Los ataques psíquicos Sobre los venenos Pero ahora parece Que no es la gran cosa Realmente Madre mía Cómo tanquea Pero se envenenan Los dos Será cabrón A Blast 3 se lo ha envenenado No A ver Blast 3 se ha conseguido Resistir el golpe Mordisco Vamos ya total Y Mew Vas a usar Una rapidez Mismo Ah mira Rapidez pega a los dos Me cago en Por haber usado rapidez Todas las veces Tío Es que esto De los daños en área Tío no me los termino De aprender Es una mierda Mew Leve Lupe 45 Toma más velocidad Si ya es poco rápido Me cago en tal Pikachu ha subido De nivel al 46 Me parece genial También Y si James Han perdido Es un mocoso insoportable Pero si tenía claro Que esta vez iba a ganar Madre mía Qué cara de desesperación No Más 3.000 pavos Ah Qué rabia No vayas desaurado Por la vida Solo porque Tus Pokémon Sean un poquito Más fuertes Eso es Menuda injusticia Hacerle eso A dos adultos No tiene nombre Te vamos a dar Una lección Que no olvidarás Se asusta de Pikachu El Team Rocket Despega de nuevo Vale Pues vamos a cambiar El orden de los Pokémon Voy a poner a Pitgeotto Primero Porque también quiero Que evolucione Y luego ya que salgan Del orden Que quieran Eso ya me da igual A ver Qué quiere Pikachu Tiene cara de no creer Lo que ve Buena Pikachu A ver que nos cuentan Basta con echarle un ojo A ese visor de Slip SILF Para percatarse SILF SA Dispone de una tecnología Necesaria Para desarrollar herramientas De gran utilidad Para los fines Del Team Rocket Un dispositivo Que revela Cosas invisibles Tiene toda la pinta De ser un juguetito inútil No obstante Tienes mi permiso Para proceder con el plan Infíltrate en SILF SA Y hazte con El control de la compañía ¿Qué hace aquí este crío? No me parece De recibo Estar ahí plantado Escuchando hurtadillas No está conversando Estoy plantado en el medio Eso de hurtadillas Creo que no Porque como que tu jefe Me llega viendo Desde que entra en la sala O sea no es que la sala Sea kilométrica Me haya perdido de vista Y no me distinga O sea A ver Estamos aquí 10 metros Máximo Como para que me haya visto entrar Siquiera Como para que haya visto Y oído el combate Que ha habido fuera Soy Atlas Comandante del Team Rocket Y no pienso tener Contemplaciones contigo Por muy renacuajo que seas Pues vale Te reviento igual Primo El comandante Rocket Atlas te desafía Toma Saca Wizzin Vamos a ver que tal Se porta Pete Geotto Contra este Wizzin Hola Pete Geotto Dale un No sé que ataques tenías Ataque aéreo Ataque tornado Ataque ala Tajo aéreo Tajo aéreo Tajo aéreo Toma Visualmente mola Con el ataque Un golpe crítico además Bomba alo Me cago en tu padre Porque todos los ataques Son iguales al residuo Son todos exactamente Visualmente iguales Ataque ala Toma Venga hasta luego Un abruzo Wizzin Venga Un abruzo Nos vemos en la siguiente Pete Geotto Ha ganado 6-7-9 De experiencia Va a sacar un goldback No quiero cambiar Para nada A luchar Pues voy a meterle otro ataque aéreo Yo que sé por meterle algo Finge Geotto He utilizado Tajo aéreo Toma 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 A no ser crítico Retención Oh Que grande No sabía que este ataque hacía eso O no me acordaba No lo tengo claro Toma 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 Y encima Golpre Crítico Venga hasta luego Un abruzo goldback No hagas tanto en el siguiente combate No va a ser que te canses O algo Me cago en tu No sube de nivel Me cago Subito Menudo batacazo 3.300 Por vencer Paga la gente Dinero cuando le ven Perdóneme jefe Le he fallado Que un simple click Haya podido vencerme Estoy impresionado muchacho Has conseguido derrotar a Atlas Ni más ni menos Hay que tener valor Para llegar hasta aquí El objetivo del Team Rocket Es hacerse con Pokémon De todo el mundo Y usarlos para financiar Toda suerte de planes malvados En serio Hacía falta Me contaraste un maléficos planes Y yo soy su líder Giovanni Giovanni Que cosa padre ¿Cómo dices? ¿Que quiere liberar a Kubone? ¡Bone! Ja, ja, ja No me digas que eso es lo único Que te ha traído hasta nuestra ganida Tienes agallas Me has caído bien joven No obstante Si piensas interponente En nuestro camino Tendrás que vertelas conmigo No pasa nada A eso hemos venido Que cae Pit Geotto No te preocupes Que tengo unos cuantos Que le pueden poner el culo fino A cualquier cosa que saques El jefe del Team Rocket Giovanni te desafía Giovanni saca a Persian Un gato contra un patrón En teoría tendría las de perder Inaceori Y realmente creo que tengo las de perder Pero vamos a jugarnos la con Tagio Aéreo A ver si lo dejamos Sorpresas Tu puñetera madre No puede alcanzar Me cuento Si me lo vuelve a hacer Hago ataque rápido Para poder darle Tagio Aéreo Chachi Sorpresa tiene prioridad Es como el El ataque rápido Ostras Escuchillada Uff Un hecho crítico de milagro Tajo Aéreo No nos dejaré a él Que retroceda Me cago en su vida Vale Pues en esta cae Míralo Uff Y esto Está entre la espada La pared No me he enterado De lo que pone Ataque rápido Si él Aunque lo utilice sorpresa Yo voy más rápido que él Ahora cambiaremos a Pidgeotto Toma Ha sobrevivido con uno de vida Pidgeotto ha ganado tanto No ha subido de nivel ¿En serio? Cago en su vida Va a usar a Raijord Si, si, si Cambiar, coño Ya, un Pokémon Roca Una cosa que esté bien Vamos a usar a A Venusaur Que lo tenemos full vida Cambiar a Venusaur Esta full vida Yo creo que aguantará bien Venusaur Confío en ti Raijord Me estoy pegando unos bostezos Que me voy a dar la vuelta No sé si lo sabéis Toma Vale, llevamos ya 34 minutos Así que debería salir Terminar esto Salir de aquí Y lo siguiente Ya no me acuerdo Si puedes ir ya directamente A pelear en el gimnasio de aquí O tengo que ir primero A la torre A la torre Pokémon De pueblo lavanda Pidgeotto Levelupe ¿Qué? Esto es imposible Has ganado 5600 Joder, qué pasta Me sueltan allí Toma 5600 pavos Porque me dejes pegarme Pidgeotto va a evolucionar No, mierda Mierda, lo he cancelado Joder, quería que evolucionara ¿Cómo he podido perder yo Contraer un simple niño? Está bien Haz lo que te plazca Con Cubone Y acepta esto Como disculpa Por haberte subestimado Por ser un niño Visor Silph O sea Esto no lo quería el pan A veces Esto es una mierda Ya veo que has entrenado A tus Pokémon Con mucho cuidado Pero no creo que seas capaz De entender jamás Mis pretensiones Así que solo por esta vez Te dejaré marchar Espero que no volvamos A ver las caras En combate Se lo pasa a Pipa Compatiendo con nosotros Boni Y echa a correr directamente Chacho Boni ha regresado Al pueblo de la banda Toma Puede que el visor Silph Te ayude a revelar La verdadera forma De los fantasmas A ver Ir al Ir allá arriba Es únicamente Para conseguir Si no recuerdo mal La Pokéflauta Para poder despertar A los Snorlax Que nos bloquean el camino Así que en teoría Debería poder Eh Debería poder Mira por aquí Ya no hay nadie Debería poder Ir al gimnasio Pokémon De esta ciudad Tirorioriori Tirorirorito Y ahora Me temo que nos hemos quedado Sin fichas Para las recreativas Y está terminantemente prohibido Toquetear las paredes De la sala de juego No sé Yo no he toqueteado nada He ido a un único cartel Y he tocado Y punto Único y exclusivo Tin Ton Tito Tiroriorito Coño ¿Y esto? Eh Mira como vola el Charizard Voy volando encima De un dragón Enorme Como vola esto Tantísimo Y no puedo llegar hasta ahí Pero si va volando Charizard No me jodas Ese tío antiguamente Te enseñaba amortiguador Que venía de puta madre Enseñárselo al mío Que Ya ha llamado la atención Mi máquina Eh A que mola La verdad es que es súper rara Te explico como va Se ve que estás Deseando saberlo Si Vale Porque has insistido Verás esta máquina Es nada más Y nada menos que La máquina fabulosa Que he hecho Con la Con lo que puedes Volar por el cielo Como en Como en ese juego Que mola tanto Pero mejor Que es Mejor porque es de verdad Que juego Que mola tanto Que puedes volar Un invento sin paragón Además como técnica secreta Resulta ideal El problema es que aún No he podido probar Nadie Pero tú tienes cara De valiente Así que te voy a Explicar como funciona La técnica secreta Surca cielos Oh Así que todo Brole Pikachu Quiere hacer de piloto Eh Así me gusta Inspiración en estado puro A ver que os explique Primero te pones así Y haces esto ¿Vale? Luego agarras bien el manillar Como si fuera la vida Como si te fuera la vida Y ñaca Después Con eso que De ahí Haces así Me sigues Y cuando tiras Guaja Está claro ¿No? Pikachu lo ha pillado La primera Porque yo lo que soy yo No me he enterado De nada Con la surcación Podrás volar a las ciudades Y pueblos que ya Hayas visitado Pulsa el botón X Para acceder al menú principal Y selecciona Jugar con Pikachu Para usar Esta técnica Secreta Ahora podéis Aprender el vuelo Emprender el vuelo Y surcar el cielo Mientras el aire Acaricia vuestros rostros Pues mi idea es Si no me equivoco Tiene que estar aquí abajo No sé muy bien Por donde llegar Toma el sonido De Charizard Arateando Anda que no mola Aquí en teoría Es donde está El Te cacho Esto crazy Aquí es donde en teoría Está El gimnasio De esta ciudad Correcto Vale parece que sí Sí este es el gimnasio Pero está la chica O no Vaya Has venido a retar a Erika La líder del gimnasio Pues que sepas Que aquí solo dejamos entrar Entrenadores con Pokémon Cookies ¿Tienes alguno? A ver enséñamelo ¿Qué opinará de Mew? Anda ¿Un Mew? Pero que cosa tan linda Me encanta Puedo acariciarlo un poco Por fin Cuchicuchi Hay que me derrito De lo mono que es Podría estar acariciándolo Todo el día Si lo voy a enseñar a Charizard Hubiera hecho lo mismo Perdona que casi me olvido de ti Este Pokémon es cookie Hasta decir basta Así que puedes afrontar El reto del gimnasio De Ciudad Azulona O sea Esa es la única conducción Vale Ahí está la entrenadora Así que no parece que haya Ningún problema con que entremos En fin Vamos a dejarlo por aquí Vamos a guardar Vamos a dejarlo justo aquí Y en el siguiente episodio Nos enfrentaremos a A Erika Como es un gimnasio Creo que de tipo planta Debería primero salir fuera Y curar a mis Pokémon Ahora que lo pienso Y ahora que tenemos El surcacielos Deberíamos poder entrar Vamos a ver el surcacielos ¿Vale? Antes de nada Hemos guardado ahí Toma Eh Pikachu Toma Que guasón está ¿No? Ivo Porque hoy está De muy buen humor Tanto que se ha marcado Un bailecillo Toma ya Surcacielos Tenemos talas Surcacielos Y fulgor Son cinco habilidades Más o menos lo mismo de antes Surcacielos Toma A ver cómo es La habilidad Vamos Y vamos volando con Charizard Chachi Vale Me vale En fin Nada mal Lo dejamos por aquí En fin Espero que os haya gustado Y hasta el siguiente vídeo Hasta luego amigos Adiós 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 Adiós